Ya vamos al PC ahora, ese es el proceso inverso. Ya estoy en el PC 1 y el PC 0 en este caso. Voy a hacer ping al 192.168.1.1. Bueno, que me esté comunicando con el router. Fíjense bien. ¿Se acuerda que les había hablado el tiempo de vida? Ahí está. TTL igual 12.55. ¿Se fijan? Parte con un valor de vida 12.55. Fíjense bien, cuando yo le hago ping al 2.1. ¿Ya? También funcionó. Al 2.2. Bueno, aquí el tiempo de vida, si esto se redujo... Gracias a la mitad. Eso no tiene disciplinidad. Digamos, debería haber sido 128, pero quedó en 125. Ya, lo mismo con el 2.3. Ok, entonces me estoy conectando, haciendo ping entre los dos, entre todos los PC. No, ustedes dirán que forma va a ser ser ping. Pero, hagamos una cosa más interesante. Coloquemos un servidor. Coloquemos un servidor. Vamos a conectar el servidor a la red 2.0. En el puerto siguiente, que es 3. Ya, entonces, ¿qué IP le vamos a asignar a este servidor? Le vamos a asignar la 192.168. Ya, la 2.2 está usada, ¿cierto? La 2.3 también está usada. Entonces, sería la 2.4. Ya, este tiene como puerto enlace, la 2.1, ¿cierto? Ok. Ahora, fíjense bien, voy a ir a servicios. Atención, atención aquí. Ok, voy a ir a servicios. En servicios, voy a ir a HTTP. Para instalar el servicio web. Entonces, en este caso, en HTTP y HTTPS, ambos están encendidos. ¿Ya? Ahora, si ustedes quieren configurar la página web, es cosa de ir aquí al servidor y configurar la página web. Es cosa de modificar estos archivos, que están acá. Este, hola mundo, por ejemplo, está en código HTML. Lo podemos editar. Ya lo podemos leer en español, ¿ya? En mayúsculas. Hola, mundo, redes. O, transmisión de datos. Ok, modificé esto hacia un archivo que era el hola mundo, HTML. Ya, ahora voy a acceder al servicio web. En este caso, vamos al navegador web. Y colocamos la IP del servidor. En este caso, sabemos cuál es la IP, ¿no? 1, 9, 2, 1, 6, 8, .2, .4. ¿Dónde dice hola mundo? Vamos, donde dice small page, puede ser? Ahí. Ahí. Adiós. Ahí vamos. 4, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 4, 1, 1.う encounter. Entonces, vamos. Ahí vamos. Ok, 21, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 pharmaceutical golf want. Y yaژ cuál es conviene elhishe rapido que el ejercicio обсcho. Gracias.